Hola amiguitos, bienvenidos a un video más de Jorge Gil TV. Hoy estamos en Los Cabos, en el hotel, y vamos a probar estos tres tipos de refresco. En el hotel Parroyal. Ajá, déjame ver qué tipo de refresco es. Coca de vainilla. Ajá, coca de vainilla, que esa no la encontramos en Guadalajara. ¿Qué más? También una Fanta de Blueberry. Ajá, aunque tampoco la encontramos allá fácilmente. Y una mexicana. Que es a mí. Vamos a empezar con la Fanta de Blueberry. Nos vas a decir a qué sabe y qué diferencia le encuentras a la Fanta normal, ¿sale? ¿De qué color es? Es azul. Azul, muy bien, tómale. ¿Sabe buena? A ver, dale a probar a tus hermanos para que también la prueben. Sabe como cereza. ¿Sí? ¿A qué sabe Angie? Como cereza. A ver, vamos a probarla. Sabe bien diferente a la Fanta normal. Es que la Fanta que nosotros... Aquí podemos ver que dice hecha en Estados Unidos. Muy bien, ahorita la vamos a probar a tu mamá. Ahora sí que... La Fanta que conocemos es de naranja. Naranja. Entonces... Aquí hay de varios sabores que vimos en el... En el... ¿Cómo se llama? Chedragui Selecto. Como Fanta de esta fresa. Fanta de piña. Fanta de... Y de durazno. También había... Y había otro sabor que no recuerdo cuál fue. Y... Encontramos pues también Dr. Pepper. Dr. Pepper que tampoco son muy comunes en... Guadalajara. Y encontramos también una Coca-Cola de vainilla que quiso Ángel probarla. ¿Eso es el Dr. Pepper? Ajá, el Dr. Pepper ya lo abrimos hace ratito. Ábrelo para que lo pruebes. Nos dices de qué sabor. Haz un poquito más para atrás para que salgas. Sabe a sabor de paleta. Sabe como a tic-tics o algo por el estilo. Es que sabe como entre paleta y tic-tics. A ver, pruébalo tú, Sammy. ¿Listo? Un poco. ¿A qué sabe, Ángel? Sí, sabe como a paleta y tic-tics. Ok, muy bien. Vamos a continuar ahora con el de Sammy. ¿A qué sabe la mexicana? Ayúdale a abrirlo. Ya la abrió. Ya lo abrió con los dientes. Luego, ¿por qué el ratón de los dientes no llega? ¡Oh, no! ¡No, se me está batiendo! ¡Ayúdale! Ahora sí, tómale. Y nos vas a decir a qué sabe. ¿A qué sabe, Sammy? No sé. Sabe como a la manzanita aquí en México. Sabe a la manzanita. A ver. A manzanas. Préstamelo. Como a manzanita. Vamos a ver si sabe. Con pata. Con pata. Con pata. Con pata. Con pata. Sabe como a tuna. ¿A qué? Sí. Como entre durazno y manzana, algo así. A ver, ahora sigue Ángel. Siéntate, Sammy. Con la coca de vainilla. Siéntate, Sammy. Se ve igual como la coca normal. Se ve negra. Igual. A ver, a ver, a ver. No se ve que es feo. Huele rara. Prueba. Que rara. Sabe rara. Dale un trago a Ángel. Sabe rara. Yo lo único que he visto en Guadalajara es la coca con café. Sabe como a coca combinada con café. No, ¿no te gustó? Vamos a probarla. Pero sabe a la coca tradicional, ¿no? También dice hecho en Estados Unidos. A mí me sabe. Vamos a probarla. Al final es donde te deja el sabor a vainilla. Al principio se siente coca normal y después ya se deja el sabor a vainilla. Efectivamente, sí tiene vainilla. Sabe a vainilla. Sabe como a cerveza de raíz de vainilla. Algo por el estilo. Así, así, así. Y bueno. Bueno, amiguitos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse al canal. Darle like, darle like al canal. Y ativen la campanita de notificaciones. ¿Lo queremos mucho? Saludos desde... Saludos desde Cancún. Desde Cancún, desde Los Cabos. Desde Los Cabos, adiós. Desde Cancún.